Estamos en Cipolletti, Río Negro. Nuestro emprendimiento se llama Canelo Patagonia. Es parte de la cuarta generación en la familia que se dedica a la producción de frutales. Originalmente manzanas y peras y con el tiempo hemos ido reconvirtiéndonos. Hoy estamos frente a un monte de almendros y Canelo Patagonia tiene su sello puesto en lo que es frutos secos. Reutilizamos, reciclamos y estamos siempre viendo qué es lo que se puede aprovechar. Y generar la menor cantidad de residuos posible. Y se reincorpora al suelo. Trabajamos con energía solar en nuestra planta de proceso y en la planta de elaboración. En donde abastecemos de energías limpias a la planta de elaboración y de proceso también. En Canelo estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos un vínculo con las oficinas de turismo de Cipolletti. Así que si hay turistas que pasan por la zona pueden pasar por la oficina y les van a recomendar venir a visitarnos. Esta época es hermosa para venir porque se ve todo lo que es floración acá. La verdad que es algo imperdible. Lo lindo de venir a visitarnos es que pueden probar todos nuestros productos. Hoy tenemos una infinidad de ofertas a partir de la almendra. Desde almendras saladas, almendras dulces, bañadas con chocolates simples, bañadas con dobles chocolates. Bombones de fruta, bombones de frutos secos. Estamos siempre tratando de buscarle la vuelta como para conquistar más corazones con las cosas que hacemos. Gracias por ver el video.